To be honest, I think that he thought that he was dreaming Y tú mentira y me corté los párpados Me dicen Pablo, grábalo, tú tan bueno eres, aválalo Da igual lo que haya enfrente, soy un elefante El ojo en el triple 20, esa pose ya la he visto antes No se define pero estás en segundo plano Subo el nivel, caramelo raro, sé quién está de mi lado Playas y manantiales, anhelos en baúles Cámara, acción y luces, si tanto hablas luego no recules El sol y la luna me suben como la madea Levanto la voz y ni Dios se menea, abner Tienes putas, yo tengo bars, tienes ganas, yo tengo más Que si estilo, que si tal, mira mejor ni hablar Un flash y 16 tumbas, cojo el timón y pumba Os pongo a trabajar como un palumpas Escribí esto escuchando Pray for a T Nací en Burgos pero rimo como en NYT Peace Peace Gracias por ver el video.